Televidentes de Noticias JM, nos encontramos con el señor Erasmo Matos, quien es conductor de taxi y tiene una denuncia que hacer con respecto a una de las problemáticas que está presentando últimamente. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme este micrófono para dirigirme a esta gran audiencia y a todos los televidentes, porque es una situación que se está presentando aquí en Valledupar con grupos del gremio de taxistas, que están mezclando la prestación de servicios, digamos, los lugares como son terminales, aeropuertos, centros comerciales, en cada uno de esos lugares mencionados hay unos grupos de taxistas que tienen manipulados esos lugares, de que son solamente ellos los que tienen derecho a recoger servicios en los lugares que ya lo he mencionado. Entonces, la denuncia mía es porque todos los taxistas tienen derecho a entrar al aeropuerto sin ser afiliados a una asociación que tienen ellos como sociedad entre ellos mismos, pero ellos no pueden mezclar el servicio público con la asociación. Esa situación tienen que ellos aclarar y darle prioridad para que todos los taxis en Valledupar presten el servicio en cualquiera de estos lugares como son aeropuerto, terminal y los centros comerciales. Entonces, ningún gerente de los centros comerciales puede estipular dicha cantidad o equis taxistas para que presten el servicio en esos lugares, para eso es el servicio público en general en toda la ciudad. Con respecto a esta situación, ¿se ha pronunciado el señor Julio Domínguez, quien es presidente del gremio de taxistas? No, él no se ha pronunciado porque esto es una situación, nena, que ya viene hace muchos años, sino que yo me estoy dirigiendo a este micrófono porque yo estoy como que tomando la voz de los callados. Esta es una de las preocupaciones de una parte del gremio de taxistas. Esperemos que por fin puedan tener alguna solución con respecto a esta situación. Una voz de calma y de aliento de parte de Julio Domínguez, que es el presidente de este gremio. Buenas noches de J.M., Caternalia Morales.